trabajando con este tema. Adelante Martín, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El saludo para todos. Nos encontramos en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. Hace escasos minutos acaba de finalizar lo que tiene que ver con la sesión preparatoria de cara a lo que se va a estar vivenciando en la jornada de mañana. Una situación, un evento muy especial, la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura de la provincia de Entre Ríos. Así que, bueno, nos encontramos en este caso con el presidente de la Cámara de Diputados. Estamos hablando del doctor Ángel Giano, que ha estado a cargo en este caso de la sesión preparatoria. Bueno, acaba de finalizar. Doctor, gracias por atendernos. Bueno, buenas noches en primer lugar a todas y todos los televidentes y a la gente que está en el equipo en el canal. Y a ustedes por estar acá, también gracias. Y sí, acabamos de finalizar la sesión preparatoria, que se debe realizar por constitución antes que se efectúe la Asamblea Legislativa, con el mensaje del gobernador que será el día de mañana. Y, bueno, corresponde en la sesión preparatoria elegir las autoridades para el corriente periodo legislativo, que es el 144, y también anunciar quiénes van a ser presidentas o presidentes de bloques. Eso aconteció. Bueno, vamos a continuar por cuatro años consecutivos en la presidencia de la Cámara, acompañado por la diputada Silvia Moreno, la diputada como vicepresidenta primera, la diputada Yelena Costa en representación de la oposición como diputada vicepresidenta segunda. Y después, bueno, se han designado presidentes de bloques y de interbloques, que va a seguir por el bloque oficialista el diputado Juan Navarro, y por el bloque del PRO, el diputado Esteban Vitor, por el bloque del radicalismo de Julián Maneiro, el de la UCR será, gracias a Joruelaski, y del unipersonal Juan Domingo Zacarías, y del interbloque de PRO, UCR y Movimiento Social en Troriano, va a ser la presidenta, la diputada, gracias a Joruelaski. Bueno, ¿qué tiene que saber la ciudadanía de cara a lo que va a acontecer en el transcurso de este año, el último, de la gestión que lleva adelante el gobernador Gustavo Gordel? Bueno, mañana escucharemos con mucha atención el mensaje del gobernador, porque sabemos que ahí él anuncia proyectos legislativos de importancia para la gestión, pero también para el pueblo entrerriano. Vamos a estar obviamente escuchando con mucha atención, porque rápidamente van a ingresar aquí en la legislatura, algunos por la Cámara de Diputados, otros por la Cámara de Senadores. También debemos trabajar con todos los sectores de la entrerrianía para avanzar en proyectos de interés sectorial, no nos quedaron proyectos de importancia sin tratamiento el año pasado, obviamente hay algunos que seguramente demandarán un interés mayor, como puede ser la... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una ley que regule el uso de agroquímicos en la provincia, de fichos sanitarios, de productos de fichos sanitarios, seguramente también alguna ley que tenga que ver con la parte impositiva, modificar la ley tributaria, el código tributario, y seguramente también alguna modificación de códigos procesales aquí de Entre Ríos, que hay trabajo hecho desde la mesa interinstitucional y que le han presentado desde el Superior General de Justicia al gobernador de la provincia, pero también mañana lo escucharemos al gobernador cuáles serían los ejes legislativos, si se quiere, más allá de los que cada legislador o legisladora vaya presentando en trabajos en comisión que funcionan todas las semanas y vamos a sesionar, que hoy también fijamos los días de sesión. ¿Cómo va a ser el trabajo? Cada 15 días, los martes 18 horas, miércoles 11 horas, jueves 11 horas. Pero todas las semanas hay trabajos de comisión, tenemos 21 comisiones, la mitad presidida por diputadas, que lo hicimos desde que comenzamos la gestión. Bueno, obviamente agradecer la confianza que me han brindado nuevamente para presidir la Cámara y también agradecerle, aprovechar la oportunidad, agradecerle a las trabajadoras y a los trabajadores de aquí, que nosotros nos vamos a ir y ellos van a seguir y que nos ayudaron muchísimo, sobre todo en épocas muy difíciles como la pandemia, para modernizar la Cámara, para tener una radio, para tener un canal de televisión, para tener las redes en funcionamiento a pleno, para que cualquier entrerriano o entrerriana que quiera presenciar una actividad legislativa, sea una sesión, sea una sesión preparatoria, una sesión ordinaria, puede verlo, puede tener conocimiento y obviamente agradecerle a ustedes por la permanente información que nos han ayudado a transmitir y a comunicar, porque lo importante es que aquellos que fuimos electos para representar al pueblo entrerriano y además nos pagan el sueldo con sus impuestos, tenemos que mínimamente rendir cuentas. Doctor, ha sido muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes por la entrevista, buenas noches. Bueno, bien, hasta ahí entonces la palabra del presidente de la Cámara de Diputados que sigue en ese cargo, digamos, ha sido elegido nuevamente como la autoridad máxima de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, el doctor Angelquiano, hablándonos acerca de esta sesión preparatoria donde se eligen autoridades y otras cuestiones que ya se pudieron repasar y de cara a lo que se viene en la jornada de mañana, la apertura del periodo legislativo que va a estar a cargo del propio gobernador de la provincia. Estamos hablando del contador Gustavo Borges. Muy bien, Martín, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.